Pero para poder entender más acerca de eso, vámonos con un especialista que nos dé más detalles acerca de la sinusitis, así que adelante. En este momento nos encontramos en el consultorio del otorrinolaringólogo Luis Eduardo Arjona, quien va a seguir profundizando acerca del tema de la sinusitis y nos va a contar en este momento qué es. Bienvenido a tu médico en línea. Gracias Andrea. Bueno, sinusitis, como lo dice la palabra, es la infección de los senos paranasales. Los senos paranasales son unos senos, son unas cavidades que tenemos dentro del macizo de la cara, que son ocho. Cuatro a cada lado, sinusitis maxilar o seno maxilar, seno etmoidal, seno frontal y seno esfenoidal. Cuatro a cada lado tenemos ocho. O sea que hay ocho posibilidades que nos dé sinusitis. Sí. Bueno, no sé, si miramos acá un momentico, a ver si es posible ver acá. Acá, todos se encuentran dentro de la cara. Estos serían los senos frontales, los senos maxilares. Entre los ojos, por eso hay gente que le dice que le duele acá, en el entrecejo, sería la sinusitis etmoidal. Y uno que es más infrecuente, que es la sinusitis esfenoidal, que se encuentra dentro del seno esfenoidal. Muchísimas gracias por esta información. Volvamos con más desde estudio. Mil gracias a nuestro especialista y a Andrea por esa información tan veraz acerca de la sinusitis. Recuerda que...